Ah, na-na-na, ah, yeah, yeah Ay, sabe que vos no tengas ni sigues Basta rato y ya basta visitarte Vos corazón ya no está de mí Y vos no estás sintiendo más cosas Cuando tienes un motivo más para papia Ya por un tiempo vos no estás sintiendo rabia Y emociona que vos no tengas cambia Vos que me saco bontas sin ti mezclos Y te apese y prometo, pai Mi que pavo chiscompronte mi Paso amor, comita sin ti pavo Nunca lo voy a ir a mezclos Y te apese y prometo, pai Mi que pavo chiscompronte mi Más que con más fallas Se puede amar que eres de nos A mí te me falló A vos te me falló Nos dos tan humanos Los pensamientos no tan mezclos Mi que pavo chiscompronte mi Y vos no te apese y prometo, mi que pavo chiscompronte mi Eso es amor Comita sin ti pavo nunca lo voy a ir a mezclos Y te apese y prometo, pai Mi que pavo chiscompronte mi Más que con más fallas Se puede amar que eres de nos A mí te me falló A vos te me falló Nos dos tan humanos Los pensamientos no tan mezclos Con ti me falló A vos te me falló No tan necesario No tan necesario Va para el cocutín entre nos No tan necesario Gracias.